Aquí voy a hacer unos tacos de pescados chiquitas porque fui a la junta de Vicky y ya se me hizo tarde. Traigo mucha sed. Y este, miren que bien me sirve cuando ando apurada, me sirve muchísimo tener mi recetario porque de aquí ya nada más lo hago rápido. Busco lo que se me antoja y ya lo hago. Ahí anda mi chiquita hermosa trapeando porque hoy es jueves y tenemos una rutina de ciertos días trapear para no desgastar el piso. No, no es cierto, solo tenemos ciertos días y hoy toca trapeada. Miren y luego tiene sus audífonos para no aburrirse. Dijo Vicky chiquitas que esto era puro arte y este que creen que me está yendo bien con la venta de los huevos afuera de la escuela. Y ahorita mientras estoy haciendo de comer pues estoy pintando los huevos, miren. Relajación total. Y mientras pinto los huevos también estoy cocinando el pescado y esta vez no voy a hacer arroz porque hoy es jueves y me sobró este arroz de ayer. Así que para no desperdiciarlo voy a ver si se los puedo dar de nuevo hoy porque son muy remilgosos a veces. Pero lo voy a intentar. Vamos al dentista. Vamos al dentista, súbete. Ay mamá, venía si iba a hacer algo. No, ni modo, ¿te quieres quedar sola? No. Entonces. ¿Estaba Mario ahí? No, Mario se fue con sus amigos. Ay, pues me hubiera quedado. Aquí hice la lista de todo lo que hice esta semana de comer chiquitas y voy a llenar mi recetario. Este me ha servido muchísimo para cuando ando muy apurada. Ya les he dicho anteriormente cuando ando muy apurada. Este, no se me viene la imaginación lo que quiero hacer de comer y entonces poniendo las recetas aquí las que hago. Y ya cuando ando en apures solamente saco el, ¿qué? 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 Y entonces me brinco a otro video y me brinco a otro video. Y al último se me pasó la hora de hacer de comer viendo los videos. Entonces se me hace, por eso utilizo esta, este, este método de apuntar las recetas que me gustan mucho en un librito y ponerlas ahí. Hoy es jueves chiquitas y aquí está la Yerish haciendo la lista de lo que vamos a comer el domingo. La golosa quiere otra vez hamburguesas y club sándwich. Pero es la que economiza más, sabe comprar, sabe comprar muy económico y entonces me regaña porque no me meto al presupuesto. Sí, economizar, mija. Hay que economizar, ¿verdad? Y entonces ella es muy buena para economizar. Ya es de la noche chiquitas y se nos había hecho tarde para hacer las tortillas para el lonche de mañana y aquí estoy aplastando frijoles, miren. Y América ayudándome con las tortillas. ¿Qué hace? América fue la más afectada de que ya tuviera gas chiquitas porque hago mucho, tres veces de comer. Cuando hace calor hago tres veces de comer y luego cuando hace frío dos veces. Así que se le juntan a la pobre los trastes y los trastes y ella es la dueña de los trastes. Por eso a veces la regaño porque no me los daba bien. Los huevonchitos se vienen atrás durmidos. ¿Qué es lo que no? No viene sumidita. Mira, se tapa con la cobija. ¿Y Mario? Ahí está bien tapadote el cabrón. Y acostadote también. Les quito las cobijas. ¿Ves? No era buena idea. ¿Qué? Traer la cobija. Ya no estoy grabando. Enséñate. Sí, está grabando. Enséñate, mi amor. El ojito. ¿El qué? Sacó un ojito para ver si estaba grabando. Cabrón. Chiquito. Miren qué bonito clima, chiquitas. Otra vez hoy es viernes. Voy a llevar a América y a Mario a la escuela. Pero miren qué maravilloso día. Me encanta cuando hay neblina. Bueno, me encantan todos los días. Vamos al baño a la escuela de Mario de Inglés. Vente. Rápido, porque me ando, me ando, me ando. Un año. Vamos a descubrir a Mario donde está en su salón. Sí, ya dejé. Sí, yo creo que sí. Y si no, pues, ahorita lo voy a saber si no me dejan. Sí. A ver, Vicky, no me interrumpes, dijo Rufle. Buenos días. Buenos días. Quítate que no te vea. Aquí estoy mirando el serum de Vichy, miren. Se me hace que este está más barato que el que uso. Al rato lo voy a probar. Vicky, peínate. Probándole a mi amiga Ángeles una base de maquillaje. Para ver si es su tono de piel, de Vichy, miren. Está muy bien. Aquí es en el Chibi y están los probadores. No había venido, oye, nunca salgo de mi zona de confort. Mira. A ver. Ni se nota. No se nota. Pues eso es lo bueno de las bases, que no se note que trae. Bueno, hagan una copa de la chapa que está moscada. Mira. Mira la cafetera. Ay, qué bonita esa, vea. Empieza a calentar en la bolsa. Chiquita. Mira las tazitas. No, tú apenas una de estas. Ándale, no. Pero es que en esas de peltre, de voladas, de voladas, se enfría el café. ¿Verdad? Sí, apenas un taco. Para los bocadillos, esas charolas grandotas, miren. Para los domingos familiares, esas charolotas. Doble. Ah, está padre, mira. 800. A ver, voltearle el precio. Está súper padre. Mira, este es de 640. Ah, está más barato este, va. Es que aquellos son dobles. Tiene doble. Muévele, muévele. Mira qué padre el especiero ese. Y las sojotas. Miren, chiquita hermosa, se está haciendo su propio huevo. Chiquita mocha. Victoria. Montea, Vicky. Posa. Oye. 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 Y siempre en los festivales estoy cambiándome de lugar para atrapar a Victoria porque nunca quiere voltear a ver a la cámara, siempre dice que la estoy hostigando demasiado y por ahí le traté de gritar, miren, pero por hacerme caso ya se andaba quedando atrás y...